Ya vamos ingresando a la recta final, atención, vamos ingresando a la recta final. ¡Gracias! 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 Asociación Folclórica Turantera, Virgen de Guadalupe, de Justicia, Paz y Vida. Va cayendo la tarde y la magia turantera sigue vigente. Hoy 20 de enero en Yaudios Cauca, capital y paraíso de la turantada. ¡Gracias! 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 Asociación Folclórica Tunantera Virgen de Guadalupe de Justicia, Paz y Vida Se prepara la institución tunantera listos para triunfar a Coya Listos para triunfar a Coya Siguiente participante Bueno, ya estamos ingresando a la recta final de este concurso ¡Gracias! 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 la institución cultural de sentimiento turantero, asociación de turanteros nueva generación virgen de Fátima cerro de Pasco y cerramos con broche de oro con la institución virgen del Rosario de la familia Gómez Ramón Quero Perú Quero Perú Quero Perú Quero Perú Quero Perú Atención al puntaje Atención al puntaje para la asociación Fátima Virgen de Guadalupe de Justicia, Paz y Vida acumula acumula 228 puntos para la asociación 24 y 25 de enero participan las 30 instituciones turanteras la institución turantero listos para triunfar a joya Perú directivos en la institución turantero, a 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 la institución turística, 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 a la institución turística ¡Hurra! 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 Señoras y señores, el ingreso de la institución durantera, listos, listos para que van a Coya, Perú. Y la institución durantera, listos, listos para triunfar a Coya, Perú. Presidencia 2019 Jimmy Chávez Trillo ¡Gracias! 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 Es la participación de la institución de la tira listo para triunfar a Colla, Perú debe estar listo la institución cultural sentimiento turotero asociación turotero con la relación Virgen de Fátima de Pasco cerramos con broche de oro nueva institución Virgen del Rosario de la familia Gómez Ramón de Quero, Perú Gómez Ramón 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 Buenas, buenas, vamos a ver el puntaje. Atención, esperamos el puntaje. Por ahí dicen 800. Vamos a ver. El jurado va a alcanzar el veredicto. Atención, atención, aviso del servicio público a los familiares del señor José Luis Amaro Susanívar. Al señor José Luis Amaro Susanívar, sus familiares lo están esperando en el arco de la entrada. Atención, puntaje a la institución de un altera listo para triunfar a Coya Perú. Doscientos, doscientos cincuenta y nueve puntos. La institución de unantera listo para triunfar a Coya Perú. Debe estar lista la institución cultural Sentimiento Tonantero. Asociación de Tonanteros Nueva Generación Virgen de Fátima Cero de Paz. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, la participación de la institución cultural Sentimiento, Sentimiento Durantero. Ya estamos ingresando a la recta final. ¡Gracias! ¡Gracias! Detrás de un monotero, hay siempre una persona que lo agotas en un cultivar de Latinoamérica. Al día que se siente orgullosa por verlo crecer, artísticamente, a nuestros semilleros de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de entrada, arte inconcentible, colectebrantable, muy expresión hoy es la luz alta. Comparte tu sentimiento desde el principio de estimo en esta fiesta de unido de piedra. Señoras y señores, la participación de la institución cultural Sentimiento Tunantero. Se prepara la asociación de tunanteros Nueva Caeración, Virgen de Fátima Cerro de Pasco. Y cerrando con broche de oro, la institución Virgen de Rosario de la familia Gómez Ramón de Medellín Perú. Virgen de Fátima Cerro de Pasco, Virgen de Fátima Cerro de Pasco. Virgen de Fátima Cerro de Pasco, Virgen de Fátima Cerro de Pasco. Es un golaje bailar que no le daban. El fin de la plaza va fuera y volvelo a tiempo. ¡Cuánto fin del cielo trafico! ¡Cuánto fin del cielo trafico! ¡Cuánto fin del cielo trafico! La máxima expresión del pueblo alto de Latinoamérica se practica y vive en el rostro metropolitano de Llauño, reconocida como capital y paraíso de Latinoamérica. La máxima expresión del pueblo alto de Latinoamérica se practica y vive en el rostro metropolitano de Latinoamérica. Y cierra con broche de oro la institución Virgen de Rosario de la familia Gómez Ramón, Quero Perú. Estamos ingresando a la recta final. La máxima expresión del pueblo alto de Latinoamérica La máxima expresión del pueblo alto de Latinoamérica La máxima expresión del pueblo alto de Latinoamérica ¡Gracias! 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 Atención puntaje para la institución cultural Sentimiento Tonortero. 200, 200, 265 puntos. Institución cultural Sentimiento Tonortero. Vamos a la siguiente institución Walter. 265 puntos. ¡Gracias! 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 y Torres Safari. A través de la Tuna Estrada, dejamos nuestro destino y formas de entidad. Desde la profundidad de nuestro corazón, somos un corazón mágico. A través de la Tuna Estrada, somos un corazón mágico. A través de la Tuna Estrada, la Tuna Estrada Yoskubirca Póvez, coordinadora, Marisol Torres Safari. Hoy, en el décimo segundo concurso nacional de la Tenantana, 2019, Yauyosauca, Perú. Debe estar lista la última institución 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 Gracias, gracias por su participación Debe estar lista la última institución Debe estar lista la última institución A continuación Último participante Debe estar lista la última institución 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 De la última institución Debe estar lista la última institución Debe estar lista la última institución Debe estar lista la última institución ¡Aran paso! ¡Aran paso! ¡Aran paso! ¡A la majestuosa promocera! ¡La bailar se ha dicho! ¡Aran paso! 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 se detiene la oficina la de la casa sobre la grande del sonido de la casa notan pobres de la asociación en sus ojos y es que se un gran empresario de la manita Gómez Ramón ¡Quiero, quiero Perú! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, 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 quiero! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero, quiero!